A las 6.23 de la mañana saludamos a los televidentes que llegan a las noticias Caracol del día. Uno de los hechos que concentra la atención de los colombianos hoy es la condena contra Rafael Uribe Noguera por el asesinato de la pequeña Juliana Samboní el pasado 4 de diciembre. Vamos a tener reportes en vivo con Juliana Ríos y Héctor Rojas, pero antes vamos con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, quien hoy se sienta aquí con nosotros en el sofá, porque este periodista que ustedes están viendo en este momento fue quien alertó al país sobre ese hecho que pudo haber quedado en la impunidad, tal vez, ¿no, Eduard? Como una cifra más... Yo pensaría que eso era lo que estaban buscando muchas personas, Juan Diego. Y escuchen, porque esto no lo saben los televidentes, esto es algo que ocurrió y nuestro periodista, por su agudeza, por su insistencia, logró develar, ¿qué? Bueno, ¿cómo comienza la historia, Juan Diego? Ese 5 de diciembre una llamada al ojo de la noche, una de las fuentes, nos alerta que en la calle 61 con primera, estaba el cuerpo de la niña de Juliana, inicialmente, que estaba desaparecida, que la habían asesinado, que la habrían violado. Llegamos a la 61 con primera, pero ahí no quedaba efectivamente el sitio, ese era el apartamento de... El primer apartamento al que él llegó. Correcto. Comenzamos a indagar, comenzamos a averiguar, ya eran las 2 de la mañana, ya obviamente no estaba criminalística, no estaba policía, pero en ese mismo sitio nos dijeron que en otro conjunto residencial, que fue EQ66, nos dieron pistas dónde era, pero no una dirección exacta, nos tocó ir nuevamente allá, comenzamos a verificar el equipo del ojo de la noche, ¿por qué el equipo, Juan Diego y Catalina? Porque el camarógrafo se fue para una esquina, el asistente para otra, el conductor para otra, nosotros nos fuimos para otro lado a averiguar qué estaba sucediendo. Cuando llegamos a EQ66, encontramos una camioneta oficial y adentro se encontraban dos hombres del gaula. Ahí ya dijimos, esto es, comenzamos a grabar, sí, hay algo, comenzamos a grabar, pero todo estaba muy vago, ¿no? Era una información muy abierta. Pero la persona que lo informó a usted sabía que estaba ocurriendo algo y que tal vez no se iba a dar a conocer. Eso era lo que esa persona quería aclarar y que no quedara oculto. Pero cuando llegamos a EQ66, grabamos la fachada, simplemente sabíamos que la persona sindicada ya se encontraba en una clínica y fue en esa clínica donde encontramos otra fuente que nos aclaró todo lo sucedido. ¿Qué? Un investigador, llevaba años tratando esos temas, pero ese investigador estaba muy conmocionado por lo ocurrido. Nos contó lo ocurrido en el apartamento, nos contó la versión de Uribe Noguera, nos contó lo de la niña, lo que habían encontrado en el jacuzzi, lo que ustedes ya conocen de ese caso. Y de ahí también algo que hasta ahora voy a contar, que esto no lo había contado, pero que lo conoce perfectamente la fiscalía, que una entidad aquí en Bogotá estaba buscando un vuelo charter. ¿Cómo? ¿Para qué un vuelo charter? Para sacar a los papás de Juliana y el cuerpo de la niña de Bogotá, supuestamente porque merecía la niña ser enterrada en el lugar donde nació y necesitaban sacarlo ese día en la mañana. Es decir, como alejar un poco el tema de la noticia, es una cortina de humo para que no se enteraran de lo que había pasado acá en Bogotá. Más o menos, porque él nos dijo, sí, necesita esa entidad del vuelo charter para sacarlo, pero ahí fue cuando nosotros, ya teniendo todo el tema... Usted sintió que había algo raro, hermetismo, y sintió que estaban ocultando algo. Y que había alguien allá de mucho poder que se estaba ocultando, muchas personas no quisieron hablar sobre el caso, pero ya nosotros teníamos todas esas fichas, ¿verdad? Con las fichas de todo lo ocurrido, llegamos aquí, Wilson Quimbay, jefe de misión, yo le solté las fichas, él sabía parte de lo ocurrido, le pedimos a Dios que todo saliera bien. Eso siempre lo dijimos con Wilson. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un tema muy delicado, Juan Diego. ¿Hubo presión de algún lado? No, no había presión, o sea, teníamos, era que eran personas de mucho poder, ¿verdad? Tenían poder porque para contratar un vuelo charter para hallarse la familia no era cualquier persona. Pero teníamos todo, Wilson simplemente dijo, Dios mío, protégenos, con Wilson comenzamos a armar el rompecabezas, estuvimos allá atrás, donde ustedes están viendo la parte de atrás del noticiero. Acá, la redacción. Sí, claro, cuando Wilson dijo, mire, es así, 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 lo sacamos y de ahí ya lo que ustedes conocen de Juliana. Gracias a Dios, ¿no? Sí, sí, por fortuna este hecho se dio a conocer y evidentemente hoy Rafael Uribe de Noguera es probable que sea sentenciado, como lo ha pedido la fiscalía, a 60 años de prisión. Sí, señor, así fue. Bueno, pues muy bien, Eduard. Hombre, pues muy buen trabajo periodístico, ¿algo más que quieras decir? Nada, simplemente que Dios quiera que se haga justicia, ¿no? Se hizo un buen trabajo, Edu. Por lo menos, ¿cierto? Sí, sí, muy bien, mi querido Eduard, por lo que me dio aquí. Gracias, estamos bien. Muy buen trabajo también a nuestro jefe de emisión, Wilson Kimbai, que fue quien tomó la decisión en últimas, con el apoyo también de nuestro director Juan Roberto Vargas, de jugársela para sacar esta información en medio de condiciones tan complicadas. Vamos a regresar con Julián Ríos a Paloquemado. Julián, Rafael Uribe Noguera, ¿estará presente hoy allí en las audiencias? Bueno, pues hay algunas audiencias en las que es necesaria y obligatoria la presencia del sindicado, de la persona detenida, por ejemplo, en las audiencias de imputación de cargos, pero en esta audiencia en la que se va a leer la sentencia con detalloria, pues no es necesaria que la persona esté presente. Y Rafael Uribe Noguera, pues ha renunciado a su derecho de asistir a esta diligencia pública. Envió un escrito al Centro de Servicios del Compleo Judicial de Paloquemado, diciendo que no le interesa asistir, puede asistir su abogado, y la juez simplemente lee la condena a la que será merecedor. Este es el recuento de lo que ha sucedido con Rafael Uribe Noguera. Él se encuentra en La Picota desde hace un mes, fue detenido después de permanecer en la clínica Navarra varios días, y aquí les contamos esta historia. El crimen de la pequeña Juliana Zambonín se conoció cuando Noticias Caracol registró el hecho en la madrugada del 4 de diciembre, en el edificio EQ66 ubicado en Chapinero Alto, en Bogotá. Su padre, Juvencio Zamboní, relató el momento en que un hombre se la llevó en una camioneta. Cuando el carro se perdió para allá, ya corrimos a bajito y yo no le alcancé a salir. La policía reconoció que la pequeña que había sido reportada como desaparecida, era la misma que habían encontrado muerta en un apartamento en un exclusivo edificio de ese sector de Bogotá. Lo tenemos bajo custodia, no está capturado, por lo tanto hay que tener mucho cuidado cómo manejamos la noticia. Los análisis de los primeros videos en los que se observa el vehículo y algunas pistas que obtuvieron las autoridades arrojaron resultados que les llamaron la atención. El conductor del vehículo era un arquitecto egresado de la Universidad Javeriana e hijo de una prestante familia bogotana. Se trataba de Rafael Uribe Noguera, el propietario del penthouse del edificio y donde las autoridades encontraron la camioneta gris en la que había sido raptada la pequeña. Un zapatico de la niña aún se encontraba en el interior de ese vehículo. Luego de armar el rompecabezas, las autoridades reconstruyeron la ruta que tomó Uribe Noguera con la niña y que comenzó a las 9 y 20 de la mañana en el barrio Bosque Calderón del oriente de Bogotá. Luego hacia las 9 y 30, el vehículo con la niña se detuvo en la carrera primera con calle 68 en la actual residencia de Uribe Noguera y posteriormente siguió hacia su destino final, el edificio EQ66, a donde Uribe Noguera cometió el aberrante crimen. Con las pruebas recolectadas hasta ese momento, la fiscal del caso solicitó una orden de captura y dos días después, un juez ordenó su detención en la clínica Navarra, a donde había sido llevado por dos de sus familiares, al parecer, para intentar desviar la investigación. Estoy notificando sobre unos hechos que sucedieron el día 04 de diciembre de 2016 por el delito de feminicidio agravado, artículo 104, 104b del Código de Procedimiento Penal, secuestro simple, artículo 168 y 170, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, acceso carnal violento, artículo 205 y 211, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, tortura, artículo 178 del Código de Procedimiento Penal. Al día siguiente, Rafael Uribe Noguera fue trasladado a los juzgados de Paloquemao con ayuda de personal del ESMAD para controlar a una muchedumbre que intentaba golpearlo. En una primera audiencia no aceptó los cargos de acceso carnal violento, homicidio agravado y manipulación de pruebas. Pero 20 días después, cuando la Fiscalía presentó la acusación contra Uribe Noguera, este se declaró culpable. La juez que asumió el caso dictará la sentencia condenatoria, que podría alcanzar los 60 años de cárcel. Rafael Uribe Noguera también puede asistir en los próximos minutos, si él lo decide, a la diligencia pública. Y que aquí en el complejo judicial de Paloquemao ya empezaron a llegar los primeros usuarios de la justicia y los primeros abogados penalistas con su código de procedimiento en la mano y son los que tienen todo el conocimiento de la ley y del código. Y por eso le queremos preguntar, doctor Pedro Puentes, usted que es amable de atendernos aquí, ¿cuál es la pena que podría enfrentar Rafael Uribe, usted conociendo ya el caso y cuáles serían los delitos? Gracias Julián, la pena, la jueza al momento de impartirla saldría de 41 años, que es el feminicidio agravado, y llegaría de 41 a 50 por el solo feminicidio agravado, y luego dosificaría los otros delitos y aumentaría gradualmente sin que supere los 60 años de prisión. O sea, él por ejemplo con todos esos tres delitos podría ser condenado a una pena de 90 años, más o menos, pero la legislación solo permite 60 en Colombia. En teoría podría superar los 60 años, pero la juez debe reducir como máximo 60, que es lo permitido en Colombia. Doctor, muchas gracias. Más adelante volvemos a necesitarlo, le volvemos a hacer alguna pregunta. También hay que recordar que los hermanos de Rafael Uribe, tanto Catalina como Francisco, también están enfrentando un proceso penal. Ellos, al parecer, según la fiscalía, habrían cometido el delito de encubrimiento en el delito de secuestro y también el delito de manipulación y alteración de las pruebas. Catalina y Francisco Uribe Noguera se han presentado en dos oportunidades a los juzgados de Paloquemao en medio de una multitud de periodistas y curiosos que les exigen respuestas claras sobre lo que sucedió esa tarde del 4 de diciembre cuando estuvieron solos por más de cuatro horas con su hermano Rafael en el apartamento donde se encontraba el cadáver de la pequeña Juliana Zamboní. El único que ha respondido algunas preguntas ha sido Francisco Uribe Noguera, quien pidió perdón por su hermano. Lamentamos profundamente la muerte de Juliana, profundamente. Yo estoy completamente confundido por eso, profundamente, ¿verdad? ¿Arrepentido de lo que pasó? ¿Y pedimos qué? Pedimos perdón por mi hermano. Catalina y Francisco están siendo investigados por la fiscalía por los delitos de encubrimiento, de secuestro y adulteración y manipulación de pruebas. Ambos se han declarado inocentes y, según ellos, por el contrario, han colaborado con la justicia. La fiscalía, por su parte, tiene pruebas de que habrían borrado algunos mensajes de texto del celular de Rafael. Además, según la investigación, habrían tratado de hacer inducir en error a los investigadores mintiéndoles y llevándolos a otro apartamento. Nosotros no aceptamos los cargos, no aceptamos la imputación. Vamos a demostrar que somos inocentes y respetamos claramente el trabajo que está haciendo la fiscalía. Los hermanos del confeso asesino habían solicitado que les levantaran la medida restrictiva para salir del país. Sin embargo, una juez consideró que, ante la posición social y económica por la que atraviesan, los dos podrían abandonar el país y no presentarse a las audiencias. Por ello, les negó la petición y les hizo un llamado para mostrar buena conducta. Y como les decía inicialmente, pues si no ocurre ninguna eventualidad, hacia las 8, 8 y 30 de la mañana se estará dando inicio a esta audiencia donde se le da la condena contra Rafael Uribe Noguera. Juan Diego, Mónica, estaremos muy pendientes y en cualquier momento, cuando se sepa la pena, les estaremos informando. Desde el Compleo Usual de Palo Quemado, Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, gracias. Y es que con moción e indignación generó la muerte de la pequeña de siete años a manos del arquitecto Rafael Uribe Noguera. Miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades del país para repudiar este hecho. Indignación, tristeza, ira, insultos. Todo esto fue lo que generó Rafael Uribe Noguera entre la población colombiana que todavía no podía creer lo sucedido. Minutos antes de ser trasladado a los juzgados de Palo Quemado, el asesino por poco es linchado por las personas que con pitos y arengas lo esperaron a la salida de la Clínica Navarra durante más de tres horas. Son familias ricas, criando pobres miserables. Porque somos madres, porque tenemos hijos y porque yo no me imagino en una situación de esas. Es indignante. La verdad entiendo el dolor de la familia, porque yo también tengo sobrinos y me dolería que le pasara algo a mi sobrino. Mientras esto ocurría, decenas de homenajes a la pequeña Juliana se produjeron en el país. Uno de los más sentidos fue el que le hicieron familiares y amigos en Popayán cuando llegó el cuerpo de la niña. Me siento muy triste por la muerte de Juliana. Es muy triste para toda, más que todo para los padres de ella. Poco a poco se fueron uniendo al plantón más personas con pancartas, consignas, flores y globos blancos para exigir justicia por este caso. Para que se haga una intervención directa hacia este acontecimiento tan terrible para los niños y niñas y para las mujeres. En el aeropuerto Guillermo León Valencia le hicieron una calle de honor como tributo visible a su memoria. Juvencio Zamboní, padre de la menor asesinada, recordó que habían viajado a Bogotá a buscar un mejor futuro. Yo he pensado volver, pero así mejor me llegué a dar mi niña con vida. Así más obviamente tocó a tributar la muerte. Afuera del aeropuerto, centenares de personas esperaron a Juliana. Juliana sigue vida, Juliana está aquí con todo nuestro apoyo y vamos a luchar para que esto no se quede impune. En la vereda El Tambo, en Bolívar, Cauca, en donde creció la menor, sus familiares y amigos también salieron a las calles a exigir una condena ejemplar. Un profundo dolor que nos sembró el señor aquí, es una tristeza muy enorme, que todavía no lo podemos entender por qué nos pasó esto a nosotros, una familia tan humilde, que no nos metemos con nadie, que vivimos en una zona muy humilde. La indignación por este crimen incluso traspasó las fronteras a través de las redes sociales. Desde todo el mundo, miles de usuarios expresaron su rechazo al crimen. Ni una menos, vivas nos queremos, ni una menos... ¿De verdad es tan difícil entender que nos queremos vivas? ¿Cuántas julianas? ¿Cuántas doras? ¿Cuántas rosas más se necesitan para que nos duela lo suficiente? Al final, este horrendo crimen se recordará como uno de los peores asesinatos cometido contra menores de edad en Colombia. Seis de la mañana, 38 minutos. Vamos en vivo al edificio EQ66, lugar en donde se cometió el crimen de la niña Juliana Zamboní en diciembre pasado. Allí está Héctor Rojas. Héctor. Juan Diego, mire, pues en este lugar, en la carrera cuarta con 66, sirvió como un símbolo de rechazo por el crimen de la pequeña Juliana. Justamente este sector se convirtió frente al edificio en un altar para rechazar este crimen. En toda persona que cruzaba por acá, fuera un taxista, fuera un conductor de un carro particular o incluso una persona caminando, venía, colocaba un mensaje de rechazo, de apoyo a la familia de Juliana Zamboní, se solidarizaba con ellos y para rechazar este crimen que fue el día 4 de diciembre, como usted muy bien lo dice. Y fue precisamente en este apartamento del edificio EQ66, en el apartamento del sexto piso, donde las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la pequeña Juliana Zamboní. Precisamente las imágenes que ustedes ven del dron de Noticias Caracol sobrevoló y se observa el lugar exacto en el que apareció el cuerpo sin vida de Juliana, es en el jacuzzi. Recortemos que el cuerpo de la niña estaba cubierto de aceite y estaba entre las máquinas del jacuzzi. Pues fue precisamente esto que causó aún más estupor entre las autoridades y entre la misma comunidad. Pues vamos a contarles en la siguiente eneota precisamente las pruebas contundentes que tuvo la Fiscalía y precisamente que Rafael Uribe Noguera reconoció y aceptó el crimen. Este fue el escrito de acusación de 37 páginas, sencillo pero contundente, en contra de Rafael Uribe Noguera. En el documento están contenidas las pruebas que se tuvieron en cuenta para condenar al asesino y violador de la pequeña Juliana Zamboní, divididas en tres grandes capítulos. Pruebas científicas y biológicas. Demostraron que las muestras de sangre y los fluidos encontrados en el cadáver de la menor víctima eran de Uribe Noguera. Sin embargo, el hallazgo de estas evidencias fue difícil debido a que el cuerpo de la pequeña Juliana fue untado de aceite. También se encontraron múltiples hematomas, producto de la golpiza que le propinó el criminal. Se encontró material biológico que vincula al señor Rafael Uribe en la muerte y abuso sexual de la menor de siete años. Pruebas testimoniales. Se obtuvieron más de 25 testimonios de testigos, los más importantes, los de amigos y familiares menores de edad que jugaban con ella y que vieron cómo Uribe Noguera la secuestró en la mañana del 4 de diciembre de 2016. Era la tercera ocasión que la buscaba para raptarla. Además, todos los retratos hablados que hizo la policía coincidían con la fisonomía del hoy condenado. Las evidencias allegadas por la fiscalía entre las que se encuentran las entrevistas realizadas a los menores ES y LT así como las cámaras de video encontradas en el barrio Bosque Calderón, Tejada indican que la niña fue sustraída a la fuerza de dicho barrio cuando se encontraba al frente de su casa jugando. Pruebas de video. En total fueron 38 pruebas de videos de cámaras de seguridad que muestran el recorrido del asesino pasando por el barrio Bosque Calderón, Tejada, sus dos apartamentos y sus alrededores. Hemos encontrado nuevas evidencias que tienen que ver con videos en otros apartamentos en la movilización de la niña e inclusive tenemos ya un video que nos permite apreciar en qué momento la niña se encontraba con vida y a partir de qué momento la niña ya estaba inerme. Justamente en la pasada emisión del programa Los Informantes del Canal Caracol, el director nacional de seccionales de la Fiscalía, Luis González León, reveló que en estas pruebas de video se observa como la pequeña Juliana lucha por su vida. Y se esforzaba por zafarse de las manos y de la presión que Uribe Noguera hacía sobre ella. Entonces, eso con otro relato que él hace donde dice que la niña gritaba demasiado. La niña estaba angustiada y defendiéndose y sabiendo que debía defenderse porque se ve en los videos la lucha que ella dio por tratar de recuperar su libertad y soltarse de allí esa situación. Uribe Noguera, según fuentes del INPEC, pasa sus días recluido en la unidad de tratamiento especial en la cárcel Apicota, aislado de otros reclusos, con vigilancia permanente las 24 horas, visitas restringidas, alimentación monitoreada y con permiso para recibir solamente una hora de luz solar al día. Muchas de estas pruebas fueron conocidas y reveladas precisamente por Noticias Caracol. Otras pruebas no fueron reveladas precisamente por lo fuerte de las imágenes, como por ejemplo el momento del levantamiento del cadáver de Juliana Zamboní. Eso por respeto precisamente de la familia Zamboní y también de los televidentes. Pues a las 8 de la mañana se conocerá el fallo, la condena contra Rafael Uribe Noguera de la localidad de Chapinero. Héctor Rojas, Noticias Caracol. Muchas gracias a Héctor Rojas. 6.43 minutos de la mañana. Seguimos, retomamos el diálogo con Eduard Porras, quien fue el periodista que divulgó esto, lo dio a conocer a todo el país. Eduard, bueno, hay que mencionar también al caso del celador, ¿no?, del edificio. También, claro. ¿Cierto? Esa investigación, ¿no? Sí, después se suicidan, hechos muy confusos todavía, materia de investigación y demás, que se habría, evidentemente, afectado muchísimo porque habría de una u otra forma sido testigo de lo que estaba ocurriendo. Sí, señor, eso es lo que dicen, ¿no? ¿Es la misma persona que tal vez estaba el día que usted llegó al edificio o ya había cambiado de turno en ese momento? No, ya había cambiado de turno, ya era otro turno, ya. Evidentemente, Juan, Eduard, hay casos que como periodistas nos tocan, todos, solamente todas las realidades son diferentes y todos los días las noticias nos afectan, pero de esta en especial, ¿qué le deja a usted este caso? Y ya ha pasado cuatro meses que se han conocido detalles cada vez más escabrosos. ¿Qué le queda usted como periodista después de una jornada que vivió tan dolorosa como la de ese día? Catalina, ya es más la satisfacción, ¿verdad?, del deber cumplido, de que se conoció el caso, de que se está haciendo justicia, ¿verdad?, por los papás, por Colombia, después de lo que se supo, porque seguramente si Noticias Caracol no saca ese caso, Juan Diego, otra sería la historia. Tal vez se conocería lo de Juliana después, una investigación que se haga de una niña que murió, quedaría dentro de las estadísticas, pero es más como la satisfacción de ese deber cumplido, más que la chiva, Juan Diego, más que lo sacamos, es como que se va a hacer es que fuimos el primer medio que lo sacó, pero eso evidentemente, como usted bien lo dice, no nos enorgullece. Y eso es el haber hecho que esto terminara como está terminando, por lo menos con justicia. Quisiera preguntarle, hay una persona, hay una persona, para que se den cuenta a los televidentes de lo que usted tuvo que hacer, hay una persona que le decía algo cuando usted estaba investigando, ¿qué? Que me decía algo. Que llamaba y decía, ojo con esto. Sí, había pistas, eran pisticas que me daba, pero no era muy claro, Juan Diego, si me hago entender, que nos guiaba, nos llevaba. ¿Démosle manejo a esto, le decía? Eso, más o menos, sí, por este lado, por este otro, pero esa persona quería que fuéramos contundentes y que lo diéramos a conocer, Juan Diego, un angelito que llegó también. También que era el que a usted le contaba muchas de las cosas que estaban ocurriendo ahí. Y pues es nuestro ojo de la noche, don Eduard Porras, con este trabajo periodístico que evidentemente hoy, esperamos, llegue al punto de que se haga justicia. Sí, señor.